Pablo Alarcón pasó por una experiencia médica difícil cuando fue sometido a una cirugía a corazón abierto después de enfrentar una neumonía bilateral que lo mantuvo hospitalizado por más de dos semanas. Durante este tiempo, su estado de salud fue motivo de gran preocupación para sus seguidores y colegas del medio artístico. La noticia de la intervención quirúrgica de Alarcón se difundió rápidamente. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió un emotivo video pidiendo donantes de sangre, ya que su condición le impedía hablar debido a la gravedad de su situación. Este llamado recibió una respuesta abrumadora de apoyo, lo cual fue fundamental para asegurar el éxito de la operación. Su amigo cercano, Cacho Rubio, fue quien confirmó la buena noticia al público, terminó la operación a corazón abierto de Pablito Alarcón con todo éxito. Está bien y tendrá 48 horas en observación. Rubio expresó su gratitud hacia quienes participaron en la cadena de oración y apoyo, destacando la importancia de la fe y el afecto en momentos difíciles. Tras la operación, Agostina, una de las hijas de Alarcón, brindó detalles sobre la recuperación inicial de su padre, ya se despertó. Ahora tiene que hacer mucho reposo porque tiene hecha una operación a corazón abierto, así que requiere de mucho cuidado y atención. Aunque inicialmente estuvo ingresado en el Hospital Tornu, luego fue trasladado al Instituto Médico de Alta Complejidad IMAC para continuar su proceso de recuperación bajo cuidados especializados. La salud de Alarcón ha sido una preocupación constante para quienes lo conocen y han seguido su carrera en el medio artístico. Claribel Medina, quien es su expareja, compartió detalles sobre las complicaciones de salud que enfrenta el actor, se dijo del tema del corazón también y si, hay una complicación en el corazón, hace un tiempo él tuvo un infarto y tiene unos tents, que hay que revisar. Hay que hacer una limpieza en esos tents y van a tener que operarlo, explicó durante una entrevista. El camino hacia la recuperación de Alarcón ha estado marcado por diversos desafíos de salud. En mayo, cuando inicialmente fue hospitalizado, el actor comunicó desde la terapia intensiva su situación, discúlpenme la tardanza, pero no tengo mucha fuerza para hablar todavía. Estoy en terapia acá en el Hospital Tornu. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en cinco días me voy para casa. En ese momento reveló que enfrentaba una infección pulmonar bilateral, pero se mostró optimista sobre su recuperación. La neumonía bilateral de Alarcón se complicó aún más con una infección intra hospitalaria, lo cual prolongó su estadía en el hospital. Sin embargo, los médicos lograron estabilizarlo utilizando antibióticos y brindando el cuidado necesario para su recuperación. Claribel Medina reiteró la importancia de seguir de cerca la evolución de su condición cardíaca, anticipando que habría una intervención quirúrgica una vez que mejorara de la neumonía. En la actualidad, Pablo Alarcón muestra una evolución favorable y se espera que pronto se den noticias sobre su posible alta médica. Su historia de salud ha puesto de relieve la importancia del apoyo familiar, la atención médica especializada y el impacto positivo de las muestras de afecto y solidaridad por parte de sus seguidores y colegas. La experiencia de Pablo Alarcón con su salud ha sido un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida y la fortaleza que se encuentra en la comunidad y el amor de quienes nos rodean. Desde enfrentar una neumonía bilateral hasta someterse a una cirugía a corazón abierto, cada paso en su recuperación ha estado marcado por desafíos significativos y momentos de esperanza. La respuesta abrumadora a su llamado por donantes de sangre y la constante vigilancia y apoyo de sus seres queridos han sido pilares fundamentales en su camino hacia la recuperación. Además, este episodio subraya la importancia de la conciencia sobre la salud cardiovascular y la necesidad de atención médica oportuna y adecuada para aquellos que enfrentan condiciones críticas. A través de todo esto, Pablo Alarcón ha demostrado resiliencia y determinación, cualidades que inspiran tanto dentro como fuera de la pantalla.